Gracias y paz amados hermanos, se preparan porque vamos a ver un vídeo de la conocida como pastora Kenia Fernández donde menciona un asunto sobre el diezmo y me gustaría darle respuesta lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir colocando fragmentos del comentario del vídeo que me han hecho llegar y voy a dar mi opinión pero antes me gustaría dejar claro algunas cosas en primer lugar no estoy hablando de la persona de la señora Kenia Fernández estoy hablando del comentario y simplemente dando mi opinión al respecto en este mundo no debemos tener todos la misma opinión es muy común que tengamos opiniones diferentes y yo simplemente querré ofrecer mi perspectiva o mi punto de vista sobre el tema del diezmo que trata por otro lado me gustaría aclarar una cosa hay momentos del vídeo donde parece que se para la imagen es decir a mí me han pasado este vídeo a mí me lo han pasado por la imagen y por la voz me parece que es ella explicándolo pero de verdad yo se lo digo también a ustedes estamos últimamente con el tema de la inteligencia artificial a mí me han pasado y algunos vídeos que me han dicho mira la edición que han hecho y era la persona literalmente hablando y moviendo la boca pero no era esa persona la que había dicho tal cosa así que hemos llegado a un punto donde uno ya no sabe si eso es realmente la persona o es algo manipulado a nivel de inteligencia artificial pero si es la persona no lo sé yo creo que sí yo creo que nadie ha manipulado tanto en el vídeo creo que simplemente cuando la imagen se separa un poquito del sonido puede ser problemas de edición voy a dar por hecho que lo ha dicho ella me parece que además concuerda con otras enseñanzas que esa señora ha dado sobre el asunto del diezmo y por eso lo voy a comentar pero por ello me centraré especialmente en las palabras y no me centraré en la persona así que lo recalco para que nadie diga nada no tengo nada contra esa señora no la conozco y ni mucho menos es mi deseo faltar al respeto a nadie así que vamos a ir viendo fragmento a fragmento les dejo el primero y ya arrancamos con los primeros comentarios el que no diezma ni ofrenda qué derecho tiene de reclamarle a Dios en lo económico lo primero que nos encontramos es el hecho de que si una persona no diezma no tiene derecho a reclamarle a Dios en lo financiero y ahora yo querría decir algo repito es mi punto de vista hermanos incluso en situaciones difíciles económicas creo que ningún ser humano tiene derecho a reclamarle nada a Dios recuerdan cuando el apóstol Pablo el aguijón de la carne lo que leemos ahí que el apóstol Pablo tenía ese aguijón de la carne que le pidió a Dios en más de una ocasión en tres ocasiones que Dios se lo quitara cuál fue la respuesta de Dios bástate mi gracia amados hermanos debemos recordar que como pecadores estábamos caminando derechitos al infierno es decir que íbamos a la condenación por nuestros propios méritos pero por gracia y misericordia por bondad y compasión el Señor decidió salvarnos abrió nuestro corazón nos quitó el corazón de piedra nos dio un corazón nuevo de carne nos dio su santo espíritu abrió nuestros ojos para que pudiésemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo nos dio fe para creer el mensaje del evangelio nos trajo convicción de pecado todo por medio de una obra maravillosa del Espíritu Santo caminábamos hacia el infierno y ahora tenemos vida eterna somos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús y por lo tanto amados hermanos alguien que ha pasado de caminar hacia el infierno y que ahora tiene vida eterna vida abundante vida plena en Cristo la garantía de la gloria que le espera no tiene derecho a reclamarle a Dios nada cualquier situación difícil que pasemos cualquier momento complicado hermanos primero es poco comparado con lo que íbamos a pasar en el infierno por toda la eternidad y segundo es más que merecido recuerden ustedes que el salario del pecado es la muerte por lo tanto por nuestra pasada manera de vivir por nuestros pecados por lo que hacemos ante Dios mal mereceríamos morir y siempre hemos degustado de su gracia y de su misericordia que se renueva cada mañana por lo tanto lo que nos pueda pasar oye pasémoslo pasémoslo y no digo que sea fácil puede ser complicado pero pasémoslo con el corazón que entiende el evangelio y la gratitud por la salvación que hemos recibido y el señor nos sostendrá en medio de cualquier situación difícil pero reclamar a Dios hermano no creo que sea una actitud propia en las escrituras ni reclamar por salud ni reclamar por dinero miren a Dios se le pide a Dios se le ruega a Dios se le puede implorar suplicar uno puede quebrantar su corazón en oración y pedir a Dios recordando siempre de pedir correctamente recuerda lo que dice la escritura pedís y no recibís porque pedís mal pedís para vuestros deleites hay gente que pide dinero pide coches lujosos pide mansiones a Dios y eso me parece que es una oración sumamente egoísta no y a la luz de lo que dice la palabra pedís mal pedís para vuestros deleites me parece que eso encajaría ahí nosotros somos llamados a pedir para la gloria del señor y pedir correctamente que vamos a hablar de reclamar reclamar que reclamar finanzas reclamar dinero para empezar dando o no dando el diezmo dando o no dando ofrendas yo creo que nadie tiene derecho a reclamar a Dios en lo económico es decir reclamarle a Dios por temas de dinero reclamarle a Dios en plan te estoy dando mi es que esa es la idea no como yo te doy el diezmo yo quiero el ciento por uno a ver entonces qué es es una Dios es una casa de apuestas es una casa de truques es un es un banco celestial con interés al cuatro por ciento cómo funciona a yo te doy 100 yo quiero 120 yo te he dado 200 yo quiero 280 yo te he dado 300 yo quiero 400 porque yo tengo derecho yo te he dado así que tengo derecho a exigir que me vaya bien y ser próspero entonces tú no das por amor tú no das por gratitud tú no das por generosidad tú simplemente das por un interés codicioso de poder proteger tus finanzas blindar tus finanzas y encima sacar más me parece que la motivación es el egoísmo y la codicia pero es una sensación mía personal puedo estar equivocado en primer lugar creo firmemente que nadie dando o no dando creo que nadie debe reclamar a Dios en lo económico nadie podemos decirle a Dios señor estoy pasando por un momento difícil ayúdame pero reclamar a Dios en lo económico absolutamente nadie aunque seas la persona más generosa en tus ofrendas de tu iglesia no tienes derecho a reclamar a Dios en lo económico pasemos al segundo vídeo va a vivir en miseria y lo que tú no diezmas se te vaya en medicina la siguiente parte del vídeo que da a entender como si no diezmas te espera miseria y hasta enfermedad no porque dice que si se te va a ir en medicina obviamente la medicina entendemos que es algo que se ha comprado porque estoy pasando por un momento de enfermedad hay algo que me choca en todo esto decirle a la gente que si no diezma entonces va a estar en miseria y que si no diezma entonces va a estar enfermo yo me pregunto será que cristiano ronaldo diezma o será que messi diezma o será que los multimillonarios rockefeller diezman o será que no sé pongamos bad bunny diezma o será que los cantantes más famosos de reggaetón diezman todos porque yo los veo millonarios no veo miseria económica en su vida yo veo coches lujosos en el garaje yo veo coches lujosos en todas sus casas veo mansiones en miami veo vidas extravagantes a más no poder jet privado y no sé si estarán dando su diezmo a lo mejor cristiano ronaldo nos lo debería contar y decir que sepáis que si yo no estoy en crisis es porque diezmo fielmente todos los meses a una iglesia en portugal a una iglesia en arabia saudí a una iglesia pero yo lo dudo es decir yo dudo que la gente que ahora mismo en nuestro entorno pueda tener salud y ser multimillonarios sean fieles diezmistas decirle a las personas que por no diezmar van a tener miseria oye entonces alguna persona te diría pues me sale más a cuenta estar en el mundo es decir en el mundo sin diezmar puedes ser millonario y estar sano pero si te conviertes y no diezmas puedes estar enfermo y ser miserable económicamente o sea a la hora de evangelizar deberíamos decir a la gente mira te tienes que arrepentir de tus pecados tienes creer que creer en el señor jesucristo pero ojo una cosa tienes que saber que una vez seas creyente una vez te hayas convertido a cristo tendrás que dar el diezmo porque si no lo das aunque estés convertido aunque seas creyente te vendrá miseria y serás pobre económicamente y te podrás poner enfermo y de algún lado se te va a ir el dinero y vas a vivir en constante necesidad por no dar tu diezmo fielmente o sea deberían avisar creo yo en el evangelismo de decir mira yo te traigo el mensaje de salvación pero lee la letra pequeña a ver cuál es la letra pequeña que después de salvo si no diezmas serás un miserable económicamente podrás estar enfermo por no haber sido fiel en tus diezmos yo no veo eso de verdad yo no veo eso y por favor y les pido por favor que yo creo que yo creo que de ahí yo creo que de ahí viene todo sigo diciéndole a la gente que el texto más mal utilizado para seguir con el tema del diezmo a la fuerza es el texto de malaquías cuando nosotros vemos malaquías mal interpretado puede usarse de esta manera y déjenme darles una mala interpretación para manipular realmente los corazones en primer lugar vamos a tocar dos puntos el miedo y la codicia número uno el miedo si no diezmáis me habéis robado no en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas no me habéis robado sois unos ladrones como dijo también la señora font los ladrones no heredarán el reino de dios por lo tanto quien no diezma es un ladrón por lo tanto quien no diezma se va al infierno aquí lo de jesús ya no es lo más importante lo importante es que la gente de dinero esto es chocante realmente que la gente siga diciendo amén a tremendas barbaridades es chocante pero si no diezmáis vendrá quien mandaré el saltón el revoltón el devorador el ton 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 entonces si no diezmas crisis si no diezmas enfermedad si no diezmas mandaré las mil plagas contra tu casa para que sea submiserable la gente que dice wow ya no tengo mucho y si no diezmo me viene la miseria yo te voy a dar esto tranquilo aquí lo dejo aquí tiene pastor aquí lo tiene en la iglesia porque no quiero que me venga la miseria número uno el miedo pero si el miedo no funciona no funciona mucho le vamos a tocar el corazón la codicia la codicia como la codicia probadme a mí a ver si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde o lo de que te va a dar al ciento por uno así que si no dan por miedo a que venga la miseria dan por el deseo de recibir más por el deseo de tener el doble por el deseo de recibir los intereses como si fueran prestamistas que le dan a dios 100 y dios les devuelve 100 más un 5% de intereses entonces por un lado está el miedo por otro lado está la codicia pero no hay amor generosidad voluntariedad no hay nada de eso es miedo y codicia así que nosotros debemos entender que en ninguna parte podemos enseñar a las personas que van a ser pobres y miserables por no diezmar no debe ser la motivación a la hora de ofrendar o de dar los diezmos como ellos enseñan el que la persona tenga miedo a la enfermedad y la miseria a mí personalmente me parece bastante rastrero me parece bastante rastrero meter miedo a una persona con enfermedad y con miseria y más en países en países donde no son todos muy ricos donde no hay mucha abundancia y meter ese susto en el corazón de la gente para que al final de por por cuestiones de miedo o por codicia vamos al tercer vídeo en tercer lugar menciona que el diezmo no es para los pobres y que la gente ha sido enseñada muy mal muy mal pero que muy mal cuando alguien les dice que el diezmo se puede dar a los pobres y ella dice claramente que el diezmo no es para el pobre ni para el necesitado ni para ayudar con unas chanclas al vecino yo querría decir dos cosas en cuanto a esto dos cositas cuando nosotros vemos el diezmo en el antiguo testamento ustedes saben que nuestra iglesia no pedimos el diezmo solamente hablamos y dejamos a voluntad de cada uno el dar ofrendas y enseñamos sobre las ofrendas que es nuestro criterio en el antiguo en el nuevo pacto nosotros vemos claramente eso es nuestra percepción que la gente ofrende según lo que entendemos en la escritura de corazón porque dios ama al dador alegre conforme dios les haya prosperado conforme dispongan en sus corazones no enseñamos esos principios que vemos en el nuevo testamento pero para aquellas personas que miran el diezmo del antiguo testamento que siempre me he preguntado una cosa esas personas que enseñan el diezmo en base al antiguo testamento que cada vez que te van a traer las enseñanzas del diezmo van al antiguo testamento esas personas me pregunto yo todo lo demás del pueblo en el antiguo pacto también te lo traen es decir cuando una mujer tiene la regla por ejemplo una señora tiene la regla te traen también las leyes de purificación que esa señora no puede tocar nada que todo lo que toca es impuro que después de la menstruación tiene que hacer un ritual de purificación todas esas cosas te las traen las dietas alimentarias todas estas cosas también o te traen solo el diezmo yo también te animo a preguntar con con biblia en mano a eso a ese pastor o a esa señora que te lo enseña decir oye todo lo demás también o es solo el diezmo y si es el diezmo porque el diezmo sí y esto todo no y que te dé una explicación oye puede ser muy interesante y puede tener una explicación lógica no el porque la parte del diezmo sí y las otras partes no pero dicho esto cuando tú ves el diezmo en el antiguo pacto tú ves que en primer lugar había una parte del pueblo sustentado por el diezmo y yo ahí lo entiendo no había una parte todos habían recibido una tierra una herencia pero había una parte del pueblo que se había separado para qué separado para los oficios religiosos separado para el servicio religioso y esa gente iba a ser sustentada por el diezmo del resto del pueblo del resto de gente no entonces a través del diezmo esos eran sustentados pero no solo ellos las viudas los huérfanos forasteros ahora qué pasa por ejemplo en españa en españa las viudas hoy tienen una pensión de viudedad si no han vivido de manera ilegal si han hecho las cosas correctamente si todo ha estado en regla una viuda en españa tendrá un derecho a una pensión de viudedad los huérfanos en españa tienen derechos a una ayuda pública y muchos que han venido forasteros han recibido ayudas públicas cuando todo se ha hecho bien cuando todo se ha hecho correctamente ya si alguien hace cosas ilegales no puedes querer trampas y que te ayude todo el mundo como si estuvieras haciendo las cosas bien pero cuando se han hecho bien hay ciertas ayudas a la viuda al huérfano entonces qué decir el sistema de impuestos nosotros pagamos impuestos con nuestros impuestos si sabemos que nos roban pero con una parte de los impuestos hay ciertas ayudas sociales hay ciertas ayudas públicas pero en españa por ejemplo una viuda tiene su pensión de viudedad puede ser más o menos te puede parecer mejor o peor pero tiene su pensión de viudedad un huérfano tiene cierta ayuda social ahora en aquel entonces el diezmo era ese sistema de tributos no la viuda que quedaba desamparada porque el cabeza de hogar era el proveedor principal ya no estaba recibía ayuda el huérfano que no tenía los padres que eran sus principales proveedores recibía ayuda el forastero al llegar a veces recibía ayuda y los del servicio religioso recibían también su parte para su sustento eso lo vemos en el antiguo testamento así que si había una ayuda con el tema del diezmo había un cuidado a los necesitados pero del pueblo no iban a los necesitados del mundo entero eran a los necesitados del pueblo del pueblo pero yo sí que creo que realmente ahora en nuestro momento actual nosotros bajo el criterio del nuevo pacto entendemos algo yo hago una diferencia y siempre lo he explicado entre ofrenda y limosna yo la ofrenda la entiendo como algo espiritual lo entiendo incluso como parte de mi adoración porque es algo del corazón no es sacar lo primero que tengo es algo del corazón y además entiendo que es mi contribución a las cosas de dios y de su pueblo de la expansión del evangelio de todo lo que tiene que ver vivimos en un mundo donde desde los tiempos de pablo también con sus misiones todo tiene un coste un viaje un hospedaje una construcción imprimir biblias todo tiene un costo sacar tratados y con todo esto pues colaboramos en esos gastos que implica seguir avanzando seguir creciendo y seguir expandiendo el evangelio por un lado lo veo así y por otro lado veo la limosna que es esa ayuda esa muestra de caridad que damos y ofrecemos a las personas necesitadas yo cuando un hermano cuando un hermano necesita una ayuda que me dice puede ayudarme con una compra la compra para mí no es una ofrenda la compra para mí es una ayuda si mañana mi primo o mi hermana o mi madre me dice hijo me colaboras con esto se lo compro no es una ofrenda es una ayuda para mí es algo diferente ofrendar que ayudar a alguien es como la limosna si yo veo una persona necesitada en la puerta de un supermercado y le digo mira te compro algo y le compro un poco de pan y arroz y legumbres y se lo dejo ahí no le he dado una ofrenda le he dado una limosna es caridad y yo hago esa diferencia entonces por ese lado el decir el diezmo no es para los pobres para bueno dependiendo el concepto que tengas del diezmo pues sí entiendo que su punto de vista yo también en base a las ofrendas hago esa separación en mi vida al menos yo lo comprendo de esa manera yo hago mi ofrenda doy mi ofrenda junto a mi esposa que las damos en relación a las cosas del señor a la obra del señor a todo lo que envuelve la obra del señor y por otro lado cuando ya queremos dar una ayuda a alguien a un hermano mi esposa me dice mira la hermana podríamos ayudar con esto con una tarjeta de transporte con esto para mí es una ayuda lo que damos en la calle es una limosna es una ayuda pero no lo consideramos una ofrenda vamos entonces al último vídeo yo he leído el nuevo testamento y no me parece haber visto que el diezmo es para el pastor ni mucho menos esta idea rara de un pastor que te dé cobertura mira yo lo veo así muy extraño no a nosotros nos escriben personas a caminando por fe a la iglesia caminando por fe nos escriben personas con mensajes como qué hay que hacer para estar bajo su cobertura y le explicamos muchas veces que nosotros no tenemos ese sentido de la cobertura que si quieren se pueden tener amistades se pueden tener relaciones pero esto de la cobertura no lo veo muy claro a mí me da la sensación de que hay gente que quiere abrir franquicias de verdad a veces me da esa sensación de que la meta es abrir franquicias que no está de mal plantar iglesias en muchos sitios si mañana dios dispone que haya iglesia caminando por fe en muchas ciudades en muchos países gloria a dios pero ir repartiendo el nombre como quien hable franquicias oye quiero montar una hamburguesería aquí pues toma llámale mcdonald oye quiero y no sabes quién es la persona no lo conoces no lo guías no lo ayudas simplemente para a veces incluso para algunos pastores decir tenemos 800.000 iglesias parece que es la mayor alegría y a veces también me da la sensación de que el otro lado hay personas que dicen oye como ellos tienen un nombre un nombre si nosotros conseguimos el nombre y ese vínculo las personas por su nombre vendrán y dirán ah mira como se llaman así iremos allí porque deben ser lo mismo entonces para mí hay gente que tanto el que da el nombre como el que pide el nombre esa cobertura muchas veces la motivación es equivocada muchas no digo todas a veces es lícito a veces está bien y a veces se plantan iglesias oye vamos a abrir una obra allí vamos a abrir una obra allí vamos a trabajar para que se abra una obra allí eso me parece estupendo que crezcan iglesias y que hayan iglesias sanas por todo el mundo por todas las ciudades gloria a dios por eso pero yo no sabía eso de que ahora tienen que darte como un porcentaje que pasa que si yo te doy el nombre de caminando por fe mañana la iglesia tuya que lleva mi nombre tiene que darme a mí un porcentaje porque estás bajo mi cobertura en qué parte de la biblia ven eso en serio me lo pueden explicar de verdad de corazón lo pueden dejar en los comentarios mira juan manuel aquí el apóstol pablo aquí el apóstol juan aquí el apóstol pedro aquí el señor jesús explica esto de que se lo tienes que dar a los pastores o al pastor de que te da cobertura yo no veo eso yo no veo eso ah pastor pero en mi iglesia mi pastor es sustentado me parece bien que tu iglesia decida darle a tu pastor cada iglesia lo decide administrar como quiere un salario una cantidad en remuneración por su trabajo porque dices oye es bueno que el pastor tenga tiempo para la palabra tiempo para la oración tiempo para las reuniones tiempo para la iglesia tiempo para el discipulado tiempo para para preparar todo lo que tiene que ver con la iglesia para coordinar actividades para supervisar todos los trabajos para verificar que todos los ministerios están funcionando bien para velar por la vida de las personas para todo eso queremos tener lo mínimo ocho nueve horas diarias disponible para la iglesia y que tenga ese tiempo y sustentarlo me parece maravilloso pero decir tenemos la obligación de dar el diezmo y que el pastor haga con el diezmo lo que quiera eso es muy peligroso eso es muy peligroso para empezar no veo no veo en las escrituras esa esa obligatoriedad y ah pero la biblia dice que los que predican el evangelio vivan el evangelio vivan del evangelio me parece bien ah pero la biblia dice no pondrás bozal al buey cuando trilla el obrero es digno de su salario me parece bien pero eso no significa darle todos los diezmos eso no significa eso que sea digno de un salario me parece bien sentados hablando estipulado un salario normal dádselo pero decirle los diezmos son para mí de dónde sacamos eso de dónde sacamos eso yo no lo veo y yo no lo entiendo no veo ninguna parte en la biblia que la gente esté obligada a darle los diezmos al pastor o a un pastor que le da cobertura oye pues entonces sí que interesa dar el nombre yo doy el nombre a cien mil iglesias cada una me da un porcentaje mano te haces de oro te haces de oro te haces de oro yo creo que habría que considerar esas cosas repito no tengo nada contra la señora kenia nada absolutamente no la conozco no puedo tener algo contra alguien que no conozco y no tengo nada contra su persona pero estas son mis opiniones sobre esos comentarios número uno no creo que haya que reclamarle nada económico a dios es más yo creo que a dios no se le reclama nada número dos creo firmemente de verdad lo creo firmemente que no podemos enseñar a las personas que por no diezmar van a ser miserables o van a llegar a estar enfermos me parece algo fe de verdad número tres sí no creo que el diezmo se dé a los pobres y tampoco creo que la ofrenda se dé a los pobres yo hago una diferenciación entre ofrenda y mosna caridad lo veo diferente ya lo expliqué y número cuatro no veo no veo en las escrituras yo pero todos seguimos aprendiendo y me pueden enseñar pero no veo en las escrituras un mandato que obligue a la persona a dar el diezmo a su pastor o el tema de la cobertura es algo que no acabo de entender tampoco o un pastor que te da cobertura o algún pastor bajo el que has estado no veo ese mandato obligatorio a dárselo a esa persona creo que sí voy a hablar la biblia como he dicho de un sustento pero no de obligar a las personas a darle el diezmo al pastor no lo acabo de ver me lo podrían explicar estamos aprendiendo en esta vida pero yo no acabo de entender esta es sólo mi opinión que nadie se ofenda que nadie se enfade es simplemente la opinión de un hermano que puede ver las cosas de una manera diferente ahora tú en los comentarios con toda libertad deja también tu opinión hasta aquí has llegado pues no te olvides de dejar un me gusta en este vídeo porque eso nos ayuda nos ayuda a seguir haciendo contenido a seguir comentando cosas que siempre buscan la edificación a la luz de la palabra del señor que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos ustedes siempre recuerden que los amamos en el señor